Entonces, bueno, creo que sería conveniente que el segundo participante sea el compañero David Peña Rodríguez para que nos brinde este punto de vista desde los derechos humanos, esta perspectiva desde la lucha social. Él es asesor legal de la red de resistencias y ha apoyado desde hace más de una década de la lucha para lograr la tarifa social de la energía eléctrica y por reconocer este servicio como un derecho humano. Entonces, te cedo la palabra, David, y bueno, ahora continuamos después de tu participación con el diputado Manuel, ¿vale? Gracias, gracias Eduardo. Buenas noches, un saludo a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues justo a mí me ha tocado desde hace ya más de una década acompañar diferentes movimientos sociales, particularmente en resistencia que han estado sufriendo las embestidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad por los altos cobros de la energía eléctrica, incluyendo, y ahí es importante mencionarlo, incluyendo la política que ha mantenido la actual CFE. Es decir, esto no es privativo solamente de los gobiernos anteriores. Y esto es importante señalarlo porque deviene de un proceso justo histórico que comentaba la diputada, en donde con la lenta pero efectiva privatización de la industria eléctrica, se convirtió o se pasó de ser un bien general, un bien de la nación, a un servicio público, de un servicio público a un bien general, y de un bien general se convirtió en un bien prácticamente particular. Es decir, a partir de la reforma del 2013, iniciada en el año 1992, con la posibilidad de que hubiera la producción de energía eléctrica por particulares, se profundizó en un esquema en donde la energía eléctrica se pasó al mercado, literalmente, como si fuese un producto, no como un bien o como un servicio que brindaba el Estado, y mucho menos como un bien general. Esto es importante porque al convertir al producto, la energía eléctrica, como un producto del mercado, está sujeto a la demanda, a la oferta y la demanda de las reglas del mercado. Este mercado, sobre todo impulsado en los años 90, a partir de las políticas del FMI, y principalmente del FMI, en donde establecí esta lógica de privatización de todos los esquemas de funcionamiento estatal, o todas estas entidades que fueran con una naturaleza estatal, para transformar esta estatización, digamos, de las industrias a la privatización. Entonces, impulsado por esa lógica en los años 90, inicia este proceso de privatización, que vemos su punto más álgido, sí, efectivamente, en la reforma del 2013, pero deviene desde los años 90. ¿Por qué es importante señalarlo? Justo porque a partir del año 2003, 2004, se empiezan a elevar los costos de la energía eléctrica en el usuario final, es decir, el cobro de la energía eléctrica se elevaba, empezaron a crearse figuras como la tarifa de alto consumo, y otras medidas en donde al final el usuario final, la usuaria, el usuario final era el que estaba siendo castigada con estos altos costos. ¿Por qué? Insisto, porque las reglas del mercado iban colocando a la Comisión Federal de Electricidad no como una empresa pública, como una empresa que daba un servicio, un bien general, un servicio público, sino como otra empresa más, entre comillas, que tenía que entrar a la competencia del mercado. Luego, entonces, la mete en esta dinámica, particularmente agravada a partir de la reforma del 2013, pero no solo con la reforma del 2013, y entonces mete a la Comisión Federal de Electricidad, insisto, en esta lógica del mercado, y olvida que la energía eléctrica forma parte o es un componente de los servicios básicos, y que los servicios básicos están reconocidos como derechos humanos. Entonces, al tratar de meter a competir a la Comisión Federal de Electricidad con los otros particulares, después de la reforma del 2013, completamente se olvida, se deja por fuera esta visión de que la energía eléctrica es un elemento que compone los servicios básicos, y que servicios básicos, a su vez, componen las características y los elementos de una vivienda digna, de una vida digna, que son consustanciales a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Entonces, al perder esta perspectiva y esta visión, al meterla solamente como un producto del mercado, entonces ya no se ve el cobro de la energía eléctrica y el servicio como una obligación del Estado, sino como un negocio para el Estado. Al final, hemos dado cuenta en muchos años que, pues, ese negocio no era para el Estado, era el negocio para un grupo de particulares que se vieron beneficiados particularmente con la reforma del 2013. Pero aquí voy al punto específico en este contexto. Durante prácticamente 15 años se ha gestado en diferentes partes del país, y mi compañero Héctor lo va a explicar más a detalle, se ha gestado en diferentes partes del país diferentes movimientos justo relacionados con estos altos cobros de la energía eléctrica. Hay criterios, fórmulas, hay especialistas que nos pueden explicar, que nos lo han explicado en diferentes momentos, fórmulas para medir el cobro de la energía, el costo de la energía, y en función de eso han fijado diferentes tarifas por zonas horarias, tarifas por zonas geográficas, tarifas por zonas climáticas, y todo eso mezclado, digamos, lo que ha dado es que al final el usuario y la usuaria esté pagando un servicio de energía eléctrica que no va ligado a elementos sustantivos de derecho, como un derecho humano o como un servicio público por parte del Estado, sino como un producto más del mercado. Así encontramos cobros de la energía eléctrica, recibos locos que se llamaron en algún momento, donde una persona con una vivienda de dos o tres habitaciones podía recibir recibos de 10, 15, 20 mil pesos. Y no se diga cuando hay, por ejemplo, aumento del clima en las fechas de frío en el norte o en las fechas de mayor calor en el sur, cuando se tienen que consumir mayor energía eléctrica para garantizar, digamos, la permanencia en el interior del domicilio. Entonces, esto derivó en que desde hace prácticamente una década diferentes movimientos sociales, diferentes organizaciones, colectivos, colectivas, comunidades indígenas, establecieron una red que se fue gestando, que se fue formando una red de resistencia frente a esos altos cobros de la energía eléctrica. Y uno de los puntos fundamentales que enarbolaron estas organizaciones a las cuales he tenido la oportunidad de acompañar desde hace más de una década era precisamente que se reconociera el servicio de la energía eléctrica como un derecho humano. El derecho, el servicio como tal de la energía eléctrica. Solamente la Convención para la CEDAO, la Convención de la CEDAO para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer es el único instrumento internacional que reconoce de forma explícita la energía eléctrica como un componente del servicio, de los servicios básicos y a su vez como un componente de los derechos humanos. Sin embargo, hay distintas observaciones generales del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Observación 12, la 4, la 14, en donde van desagregando otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, como derechos económicos, sociales y culturales, donde un punto fundamental o un pilar es el garantizar desde el Estado el acceso a estos servicios, entre ellos el servicio de la energía eléctrica. Por eso, y con esto voy a concluir esta primera participación, por eso a nosotros nos parece muy importante y me gustaría en la siguiente participación ahondar o profundizar sobre la relevancia que imprime específicamente la incorporación, la adhesión del párrafo séptimo al artículo 25 de la iniciativa de reforma presidencial justo porque hace un reconocimiento no tan expreso como nos gustaría desde los movimientos de resistencia, pero hace un reconocimiento a que el servicio de la energía eléctrica forma parte de un derecho humano y no es solo un producto del mercado, coligado con las otras reformas que se tienen en el propio artículo 25, en el 27, y bueno, en los que se seguirá haciendo el análisis. Entonces, en esta mi primera participación, hasta aquí colocaría el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Creo que has puesto puntos súper importantes sobre la mesa y me gusta mucho que el siguiente participante... Gracias. 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 Gracias.